Muy buenas noches amigos televidentes, estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid CreaciónTV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China Acupuntura Bioenergética y Mocibustión para la Medicina Natural Hoy tenemos como invitada a esta terrible enfermedad que descontrola a las mujeres Que se llama menstruación irregular A todas esas personas que son más de 200 mensajes que hemos recibido de mujeres de distintos países Especialmente en Sudamérica y algunas personas que viven en Europa, que hablan el español A la persona que no entiende el español, pues cómprese un traductor Consígase un traductor para que pueda llevarse el mensaje que nosotros brindamos todos los días de la semana A las 11 de la noche, estamos transmitiendo por CreaciónTV.icono Canal local de Madrid En Youtube, acupuntura.severino, ustedes entran ahí en mi canal y pueden ver todos los programas a la hora que ustedes puedan Usted con su familia o sus amigos Es un programa de información que le explicamos con luz y detalle sobre su patología que usted tiene Cómo tratarse, cómo llevar una mejor vida Bien, la menstruación irregular, la palabra irregular lo dice muy claro Hay una regulación, hay un desequilibrio de energía en la menstruación, en las partes de la mujer Eso es como farta, es un trastorno de la ovulación O farta de ovulación o una ovulación precoz Ovulación tardía Una de las dos Bien, no tenemos los puntos que nosotros podemos Podemos informar de cómo quitar esa patología de encima Tenemos varios puntos Pero antes de decir los puntos, vamos a hacer algunos pequeñitos comentarios De la medicina china Para dar tiempo a que usted busque un apunte Para apuntar los puntos que nosotros vamos a dar Bien Los trastornos de la ovulación Son dos Una precoz y otra tardía Esa persona Hay personas que le dan con Con un poquitito de dolor La menstruación La menstruación tiene muchas facetas Son diferentes Hay personas que le dan que ni se enteran que le ha bajado la menstruación Hay otra que le baja Que antes de bajarle ya comienza el dolor Un dolor fuerte Eso quiere decir que hay un estancamiento De sangre que no sale Ese flujo A través de su orificio Y por eso tienen que andar el médico Esa persona que le baja la menstruación con mucho dolor Antes de bajarle la menstruación Están sintiendo las síntomas La persona tiene un olor corporal distinto Ustedes deben de ponerse calor En los puntos que ya les voy a comenzar a explicar ¿Vale? Vale Yo les voy a recomendar que se pongan calor En el 12 En el 6 En el 4 Y en el 3 Del vaso concesivo Otro meridiano El 36 de estómago Y del vaso pancreático El punto 6 Se llama Sanjing Hiao El 36 de estómago Fuzan Li Fung Wan Fung Wan Shihai ¿Eh? Que no deben de faltar para ese problema de menstruación Repito Los números El 1 El 3 El 4 El 6 Y el 12 El vaso concesión Poner un calorcito Antes De llegar a la menstruación Dos o tres días antes De venirle a la menstruación Usted poner calor En esos puntos Dos puntos más le voy a dar ¿O quiere más? ¿Si? El 6 Del vaso pancreático Que está a 4 dedos por encima del maleolo interno Esto es interno Y esto es externo Me estoy refiriendo a interno Mírenlo aquí ¿Eh? Al tobillo Como le llaman ustedes Maleolo interno Ustedes ponen así Este maleolo Ustedes ponen La mano así Entonces aquí Se presionan ahí Las mujeres Y le va a doler Entonces ahí te vas a poner Un calorcito Sin quemar la piel Porque ese punto No se puede dispersar Ese punto Se tiene que tonificar Porque ahí está el cruce Los tres en el mediano Yim del pie Hígado Riñón y el brazo Ahí vamos a tonificar Los tres medianos Que van a colaborar Con una menstruación Irregular ¿Eh? Por precoz O por tal día Su ovulación ¿Está claro? ¿Si? El camarógrafo me dice a mí Que le estás claro Pero para su señora No para él Porque él no ve la menstruación Ja, 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 ja Que gracioso El camarógrafo Ya sabemos Que nosotros no tenemos Menstruación Pero tenemos próstata Que también tenemos Problemas con la próstata Que ya eso se ha dicho En los poemas anteriores ¿Si o no? Bien Aquí atrás Tenemos unos puntos Que llaman Pisu Pisu Ponerse un poquito De calor Pisu Otro punto Y atrás En la espalda ¿Eh? Pisu 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 Otro punto Pisu 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 Un poquito De calor Ahí ¿Está claro ¿No? ¿Si? Ja, ja, ja Yo he visto Hombre Con su esposa Que yo Por el olor Cuando me pasa Una chica Por la vera Yo me puedo enterar Si la persona Tiene sumentración ¿Por qué? Porque el olor corporal Cambia Es un olor Como a podrido El pudrifato Que no Es un olor Que huele A humano Huele a sobrehumano Entonces yo veo Que la mujer Anda con la bolsa De compra Y el hombre va Por la calle De chulo Mirando chica guapa Incluso ignora A su compañera Que lleva A su esposa O a su novio Hay hombres Machistas Que no No consideran A su esposa La maltratan Psicológicamente Y no pide Ni perdón La gente Tiene que Entender Que Debemos De cuidar Un poco más A las mujeres A las mujeres Por ahí salen Varios letreros Que llevan por la calle A mí me hace Muchas gracias Dice Hay que proteger A los animales Si nosotros Que somos humanos A la vez animales No nos protegemos Uno con el otro ¿Por qué piden Tanto? De que protegemos A los animales Primero hay que Protegernos nosotros Protegernos nosotros De nuestra mente De nuestro pensamiento Que son muy malos Son monstruos Por eso que la mente Del hombre Cada día Está peor Por el ego Yo quiero ser El mejor Yo soy el más fuerte Yo soy el más rico El más guapo Yo quiero Un millón de euros Mañana tiene Un millón de euros Ahora ¿Qué va a pensar usted? ¿Sabe qué va a pensar él? Que quiere Dos millones de euros Entonces El hombre No es conforme Con lo que tiene Ni lo que tendrás En el futuro El hombre machista Tiene una laguna En la mente De ignorancia Hay que cuidar Proteger Y adorar A las mujeres Ojalá que llegaría La ley Que me permitan Que permita Al hombre casarse Con todas las mujeres Que haya Solamente Para cuidarla No para pensar Lo que usted está haciendo Lo que usted está pensando Para cuidarla Es como un jardín Las mujeres Son como un jardín De rosa Hay que echarle Una buena Es que sembrarle Una buena tierra Que tiene que ser Un buen marido Echarle agua Hacerle su regalito Su detalle Pasear con ella Cuidada Protegerla Y no esos chuletes Andan por ahí Que las mujeres Salen del supermercado Con bolsa Colgando hasta en la oreja Y ellos salen Como chulos Son machistas No quieren que lo vean Con una bolsa De compra Porque ellos dicen Que eso es para mujeres Ese es el informe Que tenemos nosotros De los hombres Machistas El hombre Tiene que cargar Con las bolsas Las mujeres Tienen los huesos Más débil Que nosotros La estructura De su físico De su cuerpo Son más débil Que el hombre Nuestra estructura De los huesos Son más fuertes Por decir algo ¿No? Entonces yo espero Que los hombres Machistas Deben de cuidar Proteger Adorar A las mujeres Gracias a las mujeres Hemos venido Al mundo Y gracias Al hombre También Hemos visto Que las mujeres Cuidan más Al hombre Que la mujer Que el hombre A la mujer Eso se ve A diario Yo espero Que en este mensaje Que le estamos dando A ustedes A los hombres Machistas Traten de cuidar Más a las mujeres ¿Estamos claros? Cuidarse uno A sí mismo Y luego Cuidar a los demás Sea animales Sea A los que tú Quieras poner Como él Pero primero Hay que cuidar A nosotros Es como por ejemplo Otro comentario De que El hombre Cuando fue a la luna Agatando millones Y millones De dólares Para ir a la luna Cuando no se han resuelto Cuando se han resuelto Los problemas De la tierra Ustedes saben Los millones De problemas Que tiene la tierra Uno Lo primero Y es muy fácil De curar Es acabar Acabar con los políticos Sin ética Los políticos Corrutos Los políticos Que están gobernando Los países Eso es lo primero Que hay que resolver Y no hay que viajar Ir a la luna A ver Que coño Se ha perdido Allí A mí no se me ha Perdió nada Ni a usted Que viajó A la luna A usted tampoco Se le ha Perdió nada Pero aquí en la tierra Si tenemos Muchos problemas Que resolver Muchas gracias Por escucharme Les invitamos Para el próximo Programa que viene No se lo pierdan Y que tengan Un buen fin De semana Hasta luego Chao